Sabes, mis heridas no han sanado, el tiempo nada se ha llevado Pero yo sigo pensando, buscando si algo en ti ha cambiado Oh, no te di lo que mereces, me lo dijiste tantas veces, mi corazón no aguanta más Quisiera recuperar el tiempo que perdí y no puedo aceptar que te quieres ir Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Yo, siento que hay otra salida, quédate y no te despidas Si es por mí te espero toda la vida Oh, sé que también tú lo harías, nos queda amor todavía Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Quisiera recuperarte, pero te perdí y solo queda aceptar, no eres para mí Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Si te interesa, yo no sé por qué nos ayudamos Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tocó por qué nos hacen